¿Te gustaría tener una mascota pero no tienes demasiado tiempo para dedicarle? Vanguard Industries tiene la solución. Se llama Muffling y es un tierno robot que funciona utilizando inteligencia artificial y los hábitos del dueño. Una mascota con forma de roedor que podría ser la solución perfecta para aquellas personas que se encuentran solas, especialmente en estos duros tiempos de pandemia. Lo sorprendente de Muffling es que aprende y tiene capacidades emocionales. Sus fines son terapéuticos y es capaz de aprender en tiempo real, según el trato que tenga con otros seres humanos o incluso con animales. Otra de sus curiosidades es que su proyecto de desarrollo se generó a partir de un crowdfunding en Kickstarter que logró acumular 600.000 dólares para su producción. Esta peculiar mascota está previsto que aterrice en el mercado durante el segundo semestre de este año.